Hola, mi nombre es Danilo Galarza y pertenezco al Grupo Mías. De antemano quiero decirles que Jesús vive en nuestros corazones y en nuestro alrededor. Hoy yo les voy a hablar de los valores que son la confianza y la fe propia. ¿A qué me refiero con esto? Esto sirve para todo. Para los estudios, trabajos, proyectos, metas, objetivos, lo que uno quiera lograr absolutamente para todo sirve. Esto tiene dos cosas en contra, que son el miedo y los nervios. A mi modo de pensar, estos son símbolos muy buenos, ya que la emoción de realizar las cosas se demuestran a través de sentir nervios o miedos. Un sábio una vez me dijo, los miedos y los nervios sirven para recordarnos que estamos vivos. Las cosas son más emocionantes cuando uno tiene nervios de hacerlas. Porque si no siente los nervios o los miedos, no hay que hacerlo y ya, no es necesario. Cuando usted no sienta los nervios de realizar las cosas que le gusta, deje de hacerlo. Y quiero que ustedes se graben ese pequeño consejo. Hasta luego.